Sí, ya voy, ya voy. Calma. Bueno, era eso nada más. Mira, gracias por tu cariño. Tienes la suerte más grande del mundo de tener una mamá como Vale. Tú tienes la suerte de que ella te quiera. No lo aprecies. Lo siento por ti. Adiós. Italia X anuncia la salida de su pueblo 765 con destino a no... Órale, te están llamando. Vámonos. Sí, ya voy. Órale, tienes que abordar. Vámonos. Ay, calma, calma. ¿Qué calma ni qué nada? Vámonos que vas a perder el avión, hombre. Órale, caminando. Ay, yo puedo solo. Sí, pues a ver, demuéstralo. Ándele, camínele, camínele. Suerte, Duarte. Ándele, que le vaya bonito. Adiósito, Duarte. Yes. No tienes ningún derecho de venir a cuestionarnos, y mucho menos después de lo que hiciste, mamá. No me hables así, que soy tu madre. Ana, ¿y cómo quieres que te hable, ah? Después de lo que le hiciste a mi papá, después de lo que me hiciste a mi mamá, me hiciste crecer sin mi hermano. No pensé que lo fueras a extrañar. De todas formas, no se iban a llevar bien, son muy distintos. Nadie juraría que son hijos del mismo padre. Yo me voy. Mejor las dejo solas para que converse. No, 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 no. No te vayas, cariño. Tú eres tan dueño de todo esto, comadriana. Ven aquí con tu madrastra. Señora. Mi madre tiene razón. No, no me importa si tiene razón, Ana. Lo único que importa es que yo no quiero tener nada que ver con esto. Eso dicen todos hasta que conocen el poder y el dinero. No se confunda, señora. Porque a mí no me puede comprar. Mira, cariño, todos tenemos un precio. Y ya conoceremos el tuyo. Sí, tal vez tenga razón. Pero también tal vez un precio sea demasiado alto y con dinero no se va a comprar. Con permiso. Ay, qué poético, mi jastro. ¿Papá? Sí. 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 Bob, vas a ser el mejor padrino del mundo. ¿Padrino? Claro. Vas a ser tío Bob. Porque, claro, el papá es Diego, obviamente. Ay, estás loca, mi amor. ¿Cómo se te ocurre? Primero muerta que sencilla. Si yo voy a ser un papi de verdad es porque el niño es mío, no para compartirlo con otro. ¿Qué? A ver, Bob, tú. Tú eres mi amigo, mi gran amigo. Yo estoy poniendo mi vida en tus manos. Tú eres esa figura paternal que yo quiero para mi hijo. Yo sé, lo siento, pero no. Bob, perdóname, pero estás siendo muy envidioso con tus semillas. Te estoy pidiendo un hijo para mí. Después puedes ir y tener muchos, pero dame uno. Sorry con excuse me, mi amor. No. ¿Lo puedes pensar? Ok. Ya lo pensé. La respuesta es no. ¿Y estuvo linda la fiesta que le hicieron a Lucas anoche? Sí, sí, muy bonita. Ay, yo no pude ir. Pero igual luego fue a su casa. Fui a despedirme. Ay, ¿quién sabe? Y en un poco tiempo, no sé, tengamos good news. Ay, ¿estás bien? Ay. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. Ay, no. Ay, no, no tengas la víctima. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que se fuera sin hacer el amor conmigo? No, no. Ay, no es eso. Siento un dolor en el pecho muy fuerte. ¿Quieres que llame al médico? No. No, 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 pero es como... Ay, es un mal presentimiento. Algo malo le está pasando a Lucas. Muy malo. Natalia. Natalia. ¿Cómo se metió esa mujer? Hola. Sí, sí, Lucas, es mi hermano. Dígame. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Qué? ¿Qué? El avión en el que viajaba Lucas Duarte se cayó. Ay, no. Hoy no voy a necesitar nada para llorar. Con la angustiada que estoy por la partida de Lucas, ay, con solo pensar en él, me van a brotar las lágrimas. Bueno, ya, vamos a ensayar. ¿Dónde está Gabriel? Gracias. Hola, ¿dónde es Lucas? Trotando de convertirla en su fan. ¿Qué pasó? ¿Qué es la invasión aquí de la prensa en mis sets? Usted a mí me cae muy bien. Bueno, la verdad es que usted me cae... demasiado bien. Pero tampoco es como para que se meta así, como Pedro por su casa, ¿no, señor? Respete. ¿Cómo, ustedes no saben nada? ¿No se enteraron? ¿De qué nos tenemos que enterar? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¿El avión en el que viajaba Lucas se cayó? ¡Carlos! ¿Ya sabes lo que pasó? Sí. Lo siento tanto. No puedo creerlo. Es una tragedia. Estoy destrozado, Luisa. Me imagino. Te vine a buscar para que me acompañes al aeropuerto o a algún lado a ver si me dan novedades. Por supuesto, yo voy contigo a donde sea. Siempre contigo. Sobre todo en este momento. Bueno, Ale, me tengo que ir a grabar, pero vas a estar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vete tranquilo. Esta tarde tenemos escenas de la novela web. No tengo ánimo. Por favor. Tenemos que echarle muchas ganas. Vamos muy bien. Tenemos un montón de visitas. Vamos a ser un gran éxito, te lo juro. Me alegro por ti. ¿Y por ti no? Pues es que yo no quiero eso. Ese no es mi sueño. Yo no quiero ser actriz. Pero si eres una gran actriz. Lo tienes todo. Claro que sí, te lo juro. Si eres lo máximo. ¡Tú lo mataste! ¡Mataste a mi loca! ¡Tú lo mataste, mi gracia! ¡Lo mataste! ¡Suéltame, Gavis! ¡Suéltame! ¡Por tu culpa! ¡Todo por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Todo por tu culpa! ¡Todo por tu culpa! Gracias por ver el video.